Iniciando y convocando a todos los padres que tengan niños que van a iniciar el primer grado de la escuela primaria que se acerquen para recibir los refuerzos correspondientes al calendario nacional de vacunas. Corresponden refuerzos de vacuna triple viral, muy importante esta vacuna porque es justamente la que nos protege contra el sarampión. Vacuna triple viral da cobertura contra el sarampión, rubiola y paperas. Otra de las vacunas que hay que administrar es el refuerzo de vacuna sabina oral y refuerzo de vacuna triple bacteriana celular que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Otra de las vacunas que hay que administrar es la vacuna triple bacteriana celular que también es un refuerzo contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. En el caso de los varones, la vacuna contra el HPV se incorporó hace menos tiempo por eso todos los varones nacidos a partir del 2006 recién deben recibir sus dosis de esta vacuna. Tenemos las vacunas del ingreso escolar, lo que es para primer grado, tenemos las tres y nos estaría faltando en realidad la vacuna de los 11 años, la triple bacteriana celular que creemos que en breve vamos a recibir y el refuerzo de la vacuna contra la meningitis que sería la vacuna menactra, que también hay una demora en la llegada. Todo el año se deberían de vacunar, pero justamente es una vacuna que se van a empezar a pedir en las inscripciones y que vamos a realizar. El año pasado, durante octubre y noviembre, estuvimos recorriendo las escuelas por lo que también hemos incentivado a las instituciones a pedir los carnets completos. Entonces, justamente como vamos en esta época, que estás más tranquilo, que hay menos actividad también en el vacunatorio, a que los padres se acerquen y realicen la vacunación de los niños de manera más rápida también. Gracias.